Por otra parte, el día viernes fue la posada de mi hermano de donde trabaja, de Samsung, de ahí de la maquiladora, y pues él se fue y él me dijo, va a haber After en nuestra casa, y yo, ok, no hay bronca, yo me quedé aquí en el local, me quedé jugando haciendo tiempo hasta las 2 de la mañana, porque como es, eran el estadio de los Zonkies, de un equipo de básquetbol aquí en Tijuana, entonces, pues por lo general ese tipo de eventos siempre están cronometrados y se termina, y pues está cerquita de la casa, entonces se lo propuso porque si no era irse a Las Pulgas o a otro lugar donde está más lejos, y la verdad salen de las posadas, porque pues me tocó vivirlas, sales, pero súper zumbado de las posadas, sales, pero a lo que le sigue, ¿no?, de ebrio. Entonces, pues ya, yo hice tiempo, ya llegaron las dos, llegué a la casa, preparé ahí una bocinita, y ya llegó mi hermano, empezaron a llegar, llegó primero, este, dos, dos amigos de antes de cuando yo trabajaba ahí en Samsung, y ya, ¿qué onda?, ya lo recibí, que todo, mi hermano todavía no llegaba, ya llega, llega una amiga, una muy buena amiga que se junta bastante con los otros, y ya, yo así como que, llegan ellos dos así como que desesparadillos, no, que ya hay que acomodar todo, no, que saca la bocina, y yo, ¿por qué?, pues si van a ser, yo, yo me imaginaba unas cinco, siete personas, algo así, ¿no?, y les decía, no, pues es que, es que van a llegar muchas más, y sobre todo porque llegué a la casa, y cuando llegué a la casa, ya como que habían preparado la, la, la hielera, y aparte habían dejado tres botellas de tequila, y un chingo de, este, botellas de, de square de tres litros, y dije, a la madre, pues iba a venir bastante gentecita, ¿eh?, al parecer, y dije, madre, si ya vi que llegaron esos esperados, pues que tanta gente, no, es que invitamos a todos los que se nos ponían, se nos paraban enfrente, los invitábamos, y que no sé qué, para que vinieran, y yo, a la madre, órale, pues, o sea, ¿cuántos, no?, y mi amiga, no, pues van a venir veinte personas, por lo menos unas veinte, que no sé qué, yo, madre, o sea, yo no esperaba que vinieran tantas, no, pues vamos a sacar las cosas a, a la parte de afuera, o sea, que la bocina, la hielera, este, puse una, este, pusimos una mesa, y me ayudaron así todo rápido, y ya empezó a llegar la gente, y, pues, la verdad, está bonita la experiencia, porque yo tengo, ¿qué les gusta?, hace, me salí en el dos mil diecinueve, ya voy pa, pa cuatro años, menos que, que, que no estoy ahí con ellos, y cuatro, cinco años, y la verdad, se siente bonito ver a todos esos compañeros que antes, este, llegué a trabajar con ellos, este, la verdad, muchos de ellos los veo igual, este, a uno que otro lo vi un poquito más jodido, y todo eso, pero, también, este, me dio, me dio mucho, mucho gusto ver a Mauricio, Mauricio Vargas, a ver si, pues, este, menciono su nombre, porque fue mi primer, uno de mis, fue mi primer jefe directo, o sea, no era el jefe jefe, pero era mi primer jefe directo, mi primer responsable, cuando yo entré en ese, en ese tiempo a Samsung, como, como, pues, apenas mi primer año, y la verdad, me enseñó mucho, este, este, me llevó por buen camino, este, ahí nos, nos tuvo bastante paciencia, nos enseñó, este, bastante, llegué a tener, me acuerdo, un encontronazo con él, porque, pues, no hicimos match en algún proyecto, algo así, y tuve un encontronazo con él, pero al final de cuentas, este, lo hablamos los dos, y todo súper bien, entonces, creo que fue una muy buena, este, primer persona que, que tener como jefe directo, porque fue muy flexible, dio mucha confianza, entonces, este, me dio mucho gusto verlo, que estaba, este, que haya llegado ahí a la casa, junto con otros amigos, que, pues, este, son bastantes de mucho, de alguno que otro no me acuerdo su nombre, de otro sí me acuerdo de varias experiencias, no con todos trabajé directamente, sino que eran como que en partes, y, pues, llegó, ahora sí que el director, el mero, mero de, de ingeniería, este, el ingeniero Iván, entonces, también otros de los que digo, este, guau, un gustazo, este, volverlo a ver, porque también fue una de las personas que nos tuvo mucha confianza a mi hermano y a mí, este, que siempre nos pedía cosas y siempre le respondíamos, siempre nos, este, nos trató muy bien, siempre nos mantuvo, nos tuvo mucha confianza, sabía que por lo menos hacíamos nuestra chamba bien, entonces, siempre lo reflejó y siempre, este, nos dio chanza, este, nos dio beneficio, porque siempre, este, pues, hacíamos nuestro trabajo, hacíamos las cosas bien. Algo que cuento mucho, que cuando trabajamos, cuando yo trabajaba en Samsung, era que, este, era hacer bien las cosas, hacer las cosas bien, tratar de sacar siempre lo mejor de, de la chamba, del trabajo, y él nunca nos negó un permiso, un viaje que teníamos muy, muy, muy marcado, cuando trabajaba en Samsung, era ir al EDC Las Vegas, entonces, siempre pedíamos viernes, sábado, domingo y lunes para, pues, poder ir y regresar tranquilamente, entonces, siempre fuimos muy directo con él, este, siempre le decíamos la verdad a dónde íbamos, oye, Iván, ¿sabes qué? Necesito permiso para faltar estos días, ¿a dónde van? Y mucha gente, pues, a veces, por miedo a que le, que le nieguen el permiso, este, pues, dicen mentiras, no, es que tengo que ir a tal parte, o tengo que hacer tal cosa, este, anécdota, les cuento una, una señora que trabajaba antes ahí en, en Samsung, este, que era parte de ingeniería, pues, una vez no se le ocurre pedir, este, pedir permiso, pide permiso, tres días, creo, dos días, y dice, no, es que van a, mi hija se siente mal, y la tengo que llevar con el médico, porque mi esposo no puede, y que no sé qué, y que bla, 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 entonces, pidió permiso, uno, dos días, algo así, creo que un día, creo que el viernes, porque, pues, no se trabajaba el sábado ni el domingo, entonces, pidió el viernes, y ya, y, pues, tómala, que no se va yendo a Disneyland con la familia, con el esposo y la hija, y la hija viene enferma, pues, obviamente, al final de cuentas, vas a tener algún, algún contacto, alguna persona se enteró, vio la foto, y, pues, ahí va, siempre va a haber chisme, y fue ahí, le contaron, y, buta, un regañadón, pero regañadón, regañadón, de esas, de las, de que, pues, hasta ajuste, de, creo que, de, de salario, castigo, algo así, no me acuerdo muy bien cómo terminó la cosa, pero ahora, imagínense con qué cara esta persona, esta señora, iba a ir a pedirle permisos al, al, al director de ingeniería, entonces, ahora nosotros, porque lo tiene que aprobar primero ingeniería, y después recursos humanos, porque recursos humanos pregunta, ey, a dónde van a ir tus muchachos, o a dónde van a hacer esto, o, ah, ok, justificado, bla, se lo merece o no se lo merece, entonces, nosotros íbamos con el ingeniero, Iván, y, oye, Iván, pues, y luego, aparte, éramos dos, ¿no? O sea, dos ingenieros que no iban a estar esos días, días, entonces, oye, Iván, pues, ¿sabes qué? Pues, tenemos este viaje, porque ya lo hacíamos antes de entrar a trabajar a Samsung, tenemos este viaje, y, pues, queremos seguirlo haciendo, siempre es por estas fechas, bla, 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 obviamente, con anticipación se le menciona, y ya llega el momento de, de, de la fecha para que te firmen tu permiso, y ya llegas, oye, pues, ¿sabes qué? Este, pues, ya, ya llegamos, este, no, pues, ¿sabes qué? Ya viene nuestro viaje, es un festival de música electrónica en Las Vegas, bla, 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 pues, si necesitamos por lo menos un día para manejar, otro día para venir de regreso, etcétera, ah, ok, están haciendo su chamba, no dejan ningún pendiente, va, 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 y así nos aventamos cinco años, cuatro, cinco años pidiendo permiso, hubo una vez donde sí, este, tratamos de pedir permiso para ir los dos juntos a Coachella, pero desafortunadamente era temporada muy alta, este, las fechas donde es Coachella, que es diferente a las fechas donde se hacía, este, que, y DC Las Vegas, entonces, no, pues, que, y, ¿sabes qué? Es que ustedes dos traíamos aparte proyectos muy importantes, entonces, sí, es que se me van a ir los dos, necesito que por lo menos esté uno, no se me vayan, porque van a quedar estos pendientes y la verdad, y nosotros, a ver, vamos a ver, Coachella es de dos semanas y que no sé qué, tú vas a la primera semana, yo voy a la segunda semana, nos pusimos de acuerdo mi hermano y yo y ya fuimos y hablamos con el ingeniero Iván, entonces, este, ya ahí, no, pues, ¿sabes qué, Iván? Pues, danos el permiso, pero, pues, danos ese permiso a uno una semana y al otro la otra semana. Perfecto, ¿no? Que, qué bueno que se pudieron acomodar así, bla, 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 no se va a despedir el trabajo, los proyectos que traen ahorita, porque son importantes y sí los necesitamos, va. Y sí, o sea, esa flexibilidad y ese, y esa apertura cuando trabajas bien, cuando trabajas honestamente, cuando dices a dónde vas, qué es lo que haces, no tienes que esconder nada, te da todos esos beneficios de que la gente confíe en ti y sabe que lo que estás haciendo y mientras no descuides tu trabajo, te va a, o sea, te va a beneficiar, van a buscar la manera de que, ¿sabes qué? Fulanito me está trabajando bien, pues, vamos a hacer todo lo posible porque pueda, este, disfrutar un poquito de su tiempo libre, de sus vacaciones, etcétera, ¿no? Y acomodarlo, obviamente, sin repercutir en el trabajo. Entonces, este ingeniero, el mero, mero de, de, ¿cómo se dice? De Samsung, pues, les digo, me dio muchísimo gusto verlo. Ahí, este, empezamos a echar carrilla, pues, ahora el favorito es Pedro y me empezaba a decir, ah, qué bichirrafa, te ves bien feo, te ves acabado, te ves más gordo, te ves cuando, pues, en realidad yo me siento bien y siento que me veo muy bien, o sea, en realidad Pedro está más torito, más llenito, porque él hace muchas pesas y yo, inclusive, he estado haciendo, pero, pues, la carrilla, ¿no? Eh, que no te, no te deje, ¿cómo se dice? Que no te dejes caer, eh, por traer, este, por ser emprendedor y por levantar. Y el Pedro, pues, nah, pues, es que se levanta tarde y que es un huevón y que no sé qué. Y, pues, ahí, agarrando cura y, pues, riéndonos, este, divirtiéndonos, este, a, a, a más no, a más no poder. Entonces, les digo, fue una experiencia muy bonita, ese, ese, ese after donde vinieron varios ingenieros a la casa y, pues, me tocó verlos, les digo, compañeros de cinco, por lo menos cinco años trabajando con ellos. Y, pues, el ingeniero Iván también me recuerda una frase que yo creo que si en algún momento tengo que regresar a Samsung a trabajar a maquiladora, voy a tener las puertas abiertas porque él me lo dijo. Si en algún momento te llega a fallar el emprendimiento o lo que quieras o necesitas, este, pues, regresar, sin duda, échame una llamada y vas a tener las puertas abiertas. Entonces, yo me encargo de ver cómo hago que pueda regresar a Samsung. Entonces, es algo que aprecio mucho esas palabras, sobre todo que me las dio de aliento cuando uno iba a empezar a emprender y, pues, está esa incertidumbre, ¿no?, de que, chin, sí me va a ir bien el primer año, dos años. Pero, bueno, aquí estamos ya cumpliendo cuatro años con el emprendimiento y, pues, solamente queda agradecer a esas personas que tuvieron la confianza, que me ayudaron, sobre todo cuando estaba con la ingeniería. Y, pues, fue un buen after, fue un buen after. Ahí yo ya no les aguanté mucho, les aguanté desde que llegaron de las dos de la mañana hasta las cuatro. Yo ya le dije a Pedro, ¿sabes qué? Ahí te ves porque yo ya me voy, yo ya estoy cansado, tengo sueño. Y mañana, al día siguiente, tendríamos que realizar un viaje a Valle de Guadalupe.